Maní El manicero entona su fregón Y si la niña escucha su cantar Lo llama de su barco Maní, a comer Que sabrosito y rico está Ya no se puede pedir más Ay casarita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, manicero Se va, se va, se va ¡Señor! Ya se va Oye manicero Ya se va Cantar lujuria Ya se va 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 Un curucho Un curucho de maní Ya se va Maní, 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 maní Ya se va Bin no vendo Bin no vendo Bin no vendo Goodbye baby Me voy Me voy Me voy No 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 ¡Anda te va! No 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 Gracias.